Música de viaje número 19, nombre de la música, rayo de sol, autor Bones, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un toque enérgico e inspirador. Música de fondo Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música de fondo Música de fondo Música de fondo Música de fondo